Hola gente de Youtube aquí Hagoromo-sama. Hoy les traigo la parte 5 de que hubiera pasado si Naruto era un Uchiha y era entrenado y criado por Shisui Uchiha. Si quieren un saludo pídanlo en el comentario fijado. Capítulo 5. Se podía ver una figura arrodillada ante una tumba en el cementerio de Konoha. Era Naruto y vestía su ropa habitual, aunque ahora vestía pantalones negros en lugar de pantalones cortos. Frente a él había una lápida que tenía el nombre de Shisui. Ni-san, ahora soy un shinobi. Naruto sostuvo la diadema en su mano como para regalársela a alguien. Sé que no lo he visitado, pero ha sido difícil sin ti. Pero ahora tengo a Sasuki-chan y las cosas siempre se sienten mejor cuando ella está cerca. Kakashi-ohi-san será nuestro sensei. En un año formaremos oficialmente el equipo 7 una vez que los demás se gradúen. Solo quería ponerte al día, te extraño, Ni-san. Naruto miró solemnemente por un momento antes de respirar profundamente. Apretó con fuerza su diadema negra, luego se la puso en la frente y la apretó, mostrando con orgullo el símbolo de la hoja que estaba estampado en la placa de plata. Sus ojos activaron el Sharingan con los tres tomó y girando. Te haré sentir orgulloso, Ni-san. Se puso de pie y se inclinó ante la lápida de Shisui y luego se dio la vuelta para irse. Se convirtió en Genin hace solo un par de días y sintió que finalmente era hora de que viniera a visitarnos. Era muy temprano en la mañana y casi nadie estaba despierto a esa hora. Naruto salió del cementerio con calma y respeto, pero una vez que salió de la puerta, comenzó a correr. Todas las mañanas corría y entrenaba un poco antes de preparar el desayuno. Ahora que ya no estaba en la academia, tenía más tiempo para entrenar o estudiar lo que quisiera. Tal vez podría leer ese libro sobre la teoría de Fuinjutsu que me dio Oji-san hace unos años, a Naruto realmente le encantaba aprender cosas nuevas y especialmente nuevas técnicas. Le hacía feliz dominar más y más cosas, sin importar lo que fuera. Todavía estaba conmocionado por el arrebato en la academia, pero parte de él se sentía tan bien por poner a ese tipo en su lugar. Siempre encontraba molestas las payasadas de Kiba y más aún, su agrado por Sasuki. Se agravó que él la molestara constantemente a pesar de que ella dijo muchas veces que no estaba interesada. No importa, él y ella ya no estaban en la academia, así que no tenía sentido detenerse en esos pensamientos. Era hora de seguir adelante y seguir esforzándose más. Naturalmente, Sasuki también tenía más tiempo para entrenar y comenzaría a aprender más ninjutsu con Naruto, a saber, el Feonyx Flower Jutsu. Sin embargo, tenía que haber más, tal vez acudiría a Kakashi para ver si había otras afinidades con las que pudiera entrenar. Especializarse solo en un campo podría convertirse en una desventaja. Especializarse en algo es bueno, pero la especialización excesiva tiene sus desventajas. Oficina de locaje entonces ¿estás interesado en ponerlo en tus filas Ambu? Ay, Sandaime-sama, no muchos poseen tal talento a una edad tan temprana. Esperaremos hasta que comience las misiones y se convierta en Chunin, pero tengo interés en traerlo. Comandante Wolf, es prudente. El comandante Ambu enmascarado de lobo miró a Hiruzen. Ay, tiene talento y habilidades. Solo carece de experiencia. Conozco el problema, pero podemos encargarnos de eso. Como saben, muchos de nosotros conocemos Feonyxu. Hiruzen asintió. Muy bien, una vez que se convierta en Chunin, puedes darle tu propuesta. Sin embargo, pasará un año antes de que se embarque en misiones, tengo una solicitud sobre eso, Sandaime-sama, ¿qué es? ¿Podrías saltarte los rangos B? ¿Dar rango C como mínimo? Sé que el Capitán Ataque será el líder Chunin del escuadrón. Solo él es capaz, conozco el riesgo, pero es necesario. Debemos probar sus habilidades. En el papel no debería haber ningún problema. Queremos verlo en acción. Hiruzen contempló esto. Kakashi era de hecho un shinobi extremadamente capaz y el más fuerte de los Chunin. Podría manejar los rangos ese solo si fuera necesario. Además, dos de los miembros de su escuadrón ya tienen el nivel de Chunin basado en habilidades, pero no en experiencia, muy bien. Lo complaceré, comandante. Estoy seguro de que no se decepcionará. Yo tampoco. Hazme un favor, llama a Kakashi. Me gustaría hacérselo saber y estoy seguro de que te ayudará a preparar a tu nuevo prospecto en preparación para Anbu. ¡Ay! Tres horas después Kakashi caminaba por la calle tratando de pensar en las noticias que había recibido. Un nuevo prospecto Anbu, Naruto ya tenía una oscuridad en él, por otra parte, eso lo ayudaría durante sus deberes. Ahora tenía una responsabilidad y tendría que prepararlo para si optaba por unirse a los Anbu. Una parte de él estaría orgullosa, pero al mismo tiempo, era un trabajo duro y peligroso. Uno que te cambia para siempre. ¿Minato estaría bien con esto? ¿Shisui lo aprobaría? ¿O estarían en contra de la mudanza de Anbu? Sin embargo, podría ser bueno para él, estar bajo el mando directo de Hiruzen y también estar cerca de otros que contienen una oscuridad puede permitirle tener personas con las que relacionarse. Podrían ayudarlo a guiarlo. Por otra parte, su oscuridad puede y muy bien puede volverse más fuerte y se perderá a sí mismo, es un riesgo y no hay garantía de a dónde irá su vida. Todo lo que puede hacer es apoyar a Naruto tanto como sea posible. Con su resolución hecha, iba a contarle la noticia a Naruto. Tiene que saber que el comandante Anbu está interesado en él como prospecto y que de aquí en adelante, Kakashi lo entrenaría en preparación. Verdaderamente es un honor ser considerado y aún mejor ser miembro. Ser un Anbu tiene un nivel de respeto, solo superado por el okage. Kakashi tocó el timbre y esperó. Sabía que Naruto estaría despierto, así que era extraño que no hubiera respuesta. Volvió a sonar, luego otra vez, y una tercera vez hasta que escuchó a un molesto Sasuki que se acercaba a la puerta. Narukun, ¿por qué diablos me estás despertando de esta manera? Sasuki se congeló cuando vio que no era Naruto sino Kakashi. Ella sonrió nerviosamente, frotándose la nuca avergonzada. Entonces, Narukun, ¿verdad? Ella se sonrojó cuando pasará eso. Su cumpleaños, adorable. Bueno, me preguntaba si estaba aquí, parece que no, ¿sabes cuándo volverá? Bueno, normalmente comienza a desayunar pronto, así que en cualquier momento. ¿Pasa algo, Kakashi-sensei? No. En realidad, se le ha dado un honor extremo. Pero, también es muy importante y cambiará las cosas. ¿Qué quieres decir? Te lo explicaré cuando llegue. Bien, ¿puedo traerte un té de melocotón o jugo? HMM. El té suena bien. Ella asintió con la cabeza y fue a buscar el té de melocotón. Ella esperaba que sea lo que sea esto, no será tan malo. Si realmente fue un honor, ¿qué podría ser? ¿Por qué cambiaría las cosas? Lo que está cambiando para ser exactos, solo comenzaron a acercarse realmente y a que él se habrá más. Kakashi miró las fotos alrededor de la sala y no pudo evitar sonreír. Naruto realmente ha crecido mucho. Mirar la foto de Shisui y el mismo con un bebé Naruto lo hizo sentir feliz. Cuando Sasuki regresó, Naruto también llegó al mismo tiempo y todo pareció detenerse. Se veía agotado y verlos a los dos le hizo preocuparse simultáneamente de que algo hubiera sucedido, pero estas también eran dos de las personas más importantes en su vida, así que después de un tiempo, sonrió. ¿Qué está pasando aquí? Dijo Naruto abrazando a Sasuki y asintiendo a Kakashi. Kakashi-sensei tiene algunas noticias aparentemente. ¿Oh? ¿Vamos a una misión hoy? Naruto dijo en un tono emocionado. Jaja no, hoy no. Pero hay algo que debes saber Naruto. Es un gran honor que te diga que te has ganado el interés del comandante Anbu. Los ojos de Sasuki se agrandaron y miró hacia arriba para ver cómo reaccionaba Naruto, ella misma no sabía mucho sobre los Anbu, aparte de la participación de Itachi. Todo lo que hizo fue mirar y levantar una ceja, luego lo que la hizo preocuparse fue su sonrisa que apareció. En realidad no puedes estar feliz por esto, ¿verdad? Cambio mi, Naru, no te vayas. ¿Hablas en serio Oji-san? Sí. Sandaime-sama me lo dijo hace unas horas. Debo prepararte y entrenarte para cuando puedas ser reclutado en la fuerza, si estás interesado en unirte. Cierto y dado que eras un Capitán Anbu, así como mi nuevo Honin-sensei, eres el principal candidato para manejar la transición y mi desarrollo. Exactamente. No necesitas dar una respuesta ahora, no eres elegible para Anbu hasta que llegues a Chun-in, pero si estás el más mínimo interesado, comenzaré a entrenarlo en una semana. No, estoy totalmente en Oji-san. Seguir los pasos tuyos y de Ni-san, convertirme en Capitán y servir bajo el mando directo de lo Kage sería un gran honor y un sueño, así que estoy totalmente de acuerdo. Quería hacer Ni-san, está orgulloso y sé que esto lo haría. Anbu, ¿hablas en serio? ¿Ah sí? ¿Te unirás sin pensarlo dos veces? Sí. ¿Por qué no? Es un papel importante para el pueblo y, pero no es seguro, nada acerca de ser un shinobi es realmente seguro, Sasuki-chan. No te preocupes, te prometo que siempre volveré contigo. Ok. Ella no dijo nada. Solo asintió. Kakashi no sabía qué decir, estaba sorprendido. Esa fue una respuesta mucho más rápida de lo que esperaba. Tal vez Naruto siempre pensó en tratar de convertirse en un operativo Anbu, tendría sentido porque mantuvo su estricto regimiento de entrenamiento incluso después de que se le permitió salir de la casa y después de la muerte de Shisui. En cierto modo, tenía sentido, pero aún así, Anbu no era una broma y en cuestión de segundos tomó una decisión. Esperaba al menos algunas dudas, pero no, simplemente dio una respuesta. La toma de decisiones era algo extremadamente importante como líder y shinobi en general, incluso solo en la vida y si pudiera encontrar una respuesta tan rápido en cada faceta de su deber, entonces sería mucho más efectivo como operativo, ninja. Y líder. Bueno, Naruto. En una semana, comenzamos tu nuevo regimiento. Lo bueno para ti es que tienes una base extremadamente sólida, ya que ya tienes un gran arsenal de habilidades y técnicas, ahora es el momento de implementar y perfeccionar todos. Si alguna vez sientes que este no es el camino que deseas tomar, solo tienes que decírmelo. Gracias, oji-san. ¿Hay algo más? No es relevante, pero ¿hay alguna razón por la que hayas activado tu Sharingan? Solo estoy tratando de acostumbrarme a tenerlo activado durante períodos prolongados y quiero poder usarlo un día completo antes de desactivarlo, por si acaso me encuentro en una situación así. Ya veo. Bueno, ustedes dos tienen una buena. Nos vemos en una semana. Oh, y Sasuki, si deseas entrenar con nosotros, estoy bien, puedo enseñarte algo de ninjutsu. Ay. Gracias, Sensei. Sasuki dijo hablando un poco más bajo. Kakashi se fue y Naruto se despidió con la mano. Miró hacia abajo para ver a Sasuki entristecido. Odiaba que ella estuviera triste y no supiera qué hacer. ¿Por qué estás tan triste Sasuki-chan? No te importa lo peligroso que es esto. No quiero que te pase nada, no quiero que lo que puedas experimentar cambie quién eres, no es así, Sasuki-chan. Mira. No sé si vas a entender, pero así es como lo veo bien, Naruto levantó su barbilla para que ella lo mirara. Sabía que él no era bueno para expresar sus pensamientos todo el tiempo, pero realmente estaba tratando de expresarse esta vez y una parte de ella estaba realmente feliz de que lo estuviera intentando, pero las circunstancias simplemente apestaban. Al estar en el Ambu, puedo realizar misiones que pueden eliminar a nuestros enemigos y hacer que ya no peleemos, puedo ayudar a allanar el camino hacia la paz para que ustedes estén a salvo. Tal vez incluso a través de esto, podamos lograr la paz verdadera y podemos ser felices, Naruto, yo también quiero eso, pero ¿qué hay de tu seguridad? No quiero que pase nada. No te va a gustar escuchar esto, pero esta es la verdad, si eso significara que estarías feliz y seguro, con mucho gusto moriría. Naruto no. No estás bajo ninguna circunstancia permitida sacrificarte a ti mismo de tal manera. Sasuki comenzó a llorar y golpeó su puño en el pecho de Naruto mientras hablaba. ¿Por qué tú eres mi mundo? La abrazó, tratando de hacerla sentir mejor, pero sabía que tal vez nunca lo aceptara realmente. Con suerte, ella podría estar menos preocupada, si eso era posible. Espero que puedas entender esto algún día. Por otra parte, no hay garantía de que me recluten, quien sabe. El resto del día, ella no le habló. Eso lo entristeció, pero sabía que ella solo estaba tratando de lidiar con las cosas a su manera. Sería una semana larga, pero estaba emocionado de tener un nuevo regimiento, ya que últimamente siempre era el mismo. A menos que estuviera entrenando con Sasuki, todo tendía a ser igual en lo que respecta al entrenamiento. Dado que es todo lo que realmente dedicaba su tiempo a hacer, se podía ver como después de un tiempo ya no había desafíos, entonces, ¿cómo se mejora? Bueno, para su cuerpo, comenzó a entrenar con pesas y cosas así para aumentar su fuerza y hacer las tareas más desafiantes. Aparte de eso, todo lo que realmente podía hacer es aumentar la intensidad a lo que entrenaba. El control de chakra era algo que entrenaba a diario ya que sus reservas siempre estaban creciendo y tenía que estar al tanto de eso. Oficina de locaje Sandaime-sama, le he dicho a Naruto sobre el posible reclutamiento para Andu, en ese momento Hiruzen hizo una señal y apareció el comandante Wolf. Estaba ansioso por ver cómo respondería su nuevo prospecto a la noticia. Puedes continuar Kakashi. Hiruzen dijo y Wolf asintió. Está encantado con la oportunidad y quiere entrenar lo antes posible. Wolf sonrió bajo su máscara, supo el talento cuando lo vio y Naruto tenía el mayor potencial que jamás había visto. Quiere seguir los pasos de Shisui y los míos, si supiera que también estaría siguiéndolos de su padre. Kakashi dijo cada palabra con orgullo. No era un Anbu activo, pero todavía era un capitán dentro del cuerpo de reserva Anbu. Todos los Anbu una vez que entran son Anbu incluso después de la muerte. Cuando eres reclutado, te graduas y tienes la ceremonia de inducción, eres para siempre un Anbu y parte de esa familia. Hiruzen a pesar de todo todavía estaba preocupado por Naruto pero al mismo tiempo, era su camino a elegir. Si lo quisiera, solo lo apoyaría. Sandaime-sama, si puedo, personalmente creo que tal vez deberíamos pasar por alto la forma habitual de tener un prospecto Anbu. Quizás deberíamos enviarlo a entrenamiento en un mes, o a, Kakashi, no puedes hablar en serio. Solo tiene 11 años. Nunca he estado en el campo, dijo Hiruzen. Curiosamente, Wolf guardó silencio. Ayudaría a hacer de Naruto un Anbu verdaderamente formidable, y con todo el entrenamiento que pudiera recibir antes de tocar el campo podría ser beneficioso, una propuesta interesante. Lo digo en serio. Shisui hizo un gran trabajo en entrenarlo y cuando llegue a entrenarlo, es una esponja. En un mes estará listo para graduarse como el primero de la clase en entrenamiento básico. ¿Estás dispuesto a poner eso en una apuesta? Wolf preguntó finalmente rompiendo el silencio. Sí. En caso de que Naruto se gradúe como el primero de la clase, quiero que me paguen la compensación de 3 misiones de rango S si fallo, aceptaré el pago de los rangos de durante un año. HMMM interesante. Sandagime-sama, ¿qué piensas? Bueno, yo estoy a cargo, sí, pero tú manejas el reclutamiento y el proceso de cada recluta. Puedes otorgar una exención para dejarlo enviar en un mes. Pero si ustedes dos firman esto, entonces no hay vuelta atrás hasta ha cumplido el tiempo para el que se alista. En ese momento puede dejar el cuerpo y unirse a las filas estándar y recibir el rango respectivo de su habilidad, o puede volver a alistarse y continuar en el cuerpo. Los dos se miraron y asintieron con la cabeza. Ambos querían ver a Naruto entrar en el ambu y ayudarían a que alcanzara su potencial. Comandante Wolf, ¿ha considerado en qué equipo lo colocaría? Preguntó Hiruzen. Ro. Dirigido ahora por Tenzo, ofrece una manera de suprimir el chakra Kyuubi y el equipo sabe lo suficiente sobre Fuinjutsu para ayudar en él si algo sucediera. Muy bien. Tres semanas y media después Naruto estaba fuera de la puerta de Sasuki. Ella se distanció cuanto más se acercaba a que él se fuera. Habían pensado que habría más tiempo, pero aparentemente debido a su completo interés en unirse, le otorgaron una declaración anticipada para que se dirigiera al entrenamiento. Tenía muchas ganas de hablar con ella, verla sonreír de nuevo, pero no se atrevía a llamar. En lugar de eso, simplemente se apartó para aclarar su mente. La tristeza comenzó a volverse abrumadora porque de alguna manera comenzó a sentirse solo nuevamente. ¿Qué tendría que hacer para evitar que la soledad regresara a su vida todo el tiempo? También estaba enojado porque en este momento, él era la fuente de su tristeza. Parecía que nada podría ser simple para ellos dos. Los deberes de Ambuso lo harían las cosas más difíciles, pero creía que todo saldría bien. En su último día antes de irse a entrenar, Kakashi se acercó y le dijo lo orgulloso que estaba y que llegaría lejos. Que si alguna vez necesitaba hablar o algo, estaba allí. Especialmente porque podía relacionarse y entender con lo que Naruto tendría que lidiar. Con solo tres horas antes de irse, nuevamente estaba afuera de la puerta de Sasuki. No pudiendo reunir el coraje para golpear, simplemente se dio la vuelta. No sabía que Sasuki estaba de pie junto a la puerta, esperando a que llamara. Ella realmente quería que él llamara, pero no lo hizo y lo escuchó comenzar a caminar por el pasillo. Tenía que tomar una decisión ahora, antes de que fuera demasiado tarde. Pasarían unos meses antes de que se graduara y ella no lo vería en absoluto hasta la ceremonia de graduación, luego esa noche se iría nuevamente para la ceremonia de inducción especial que se llevó a cabo solo para los Ambuso. Después de eso podrían verse, pero todo eso estaría muy lejos, al no poder soportarlo, abrió la puerta de golpe, sorprendida de ver a Naruto mirándola a los ojos, mientras él también estaba sorprendido de que ella hiciera eso. Al parecer, él también debió haber pensado lo mismo que ella y se obligó a regresar. Inmediatamente se le llenaron los ojos de lágrimas y saltó a sus brazos mientras se abrazaban con fuerza. Ella estaba dando todo lo que tenía mientras envolvía sus piernas alrededor de su cintura y lo sostenía como si su vida dependiera de ello. La abrazó y sus manos recorrieron su espalda y cabello. Lo asimilaron todo ya que pasaría mucho tiempo antes de ver al otro. Sus corazones latían con fuerza y debido al rápido ritmo cardíaco, su respiración era inestable. Naruto echó la cabeza ligeramente hacia atrás para colocar su frente contra la de ella. Con sus narices tocándose, él pareció ponerse aún más nervioso antes de comenzar a acercar sus labios a los de ella. Ambos se pusieron más nerviosos, pero al mismo tiempo estaban emocionados de probar algo nuevo. Justo antes de su primer beso, escucharon el clic de una cámara y algunas risitas, volviéndose hacia el final del pasillo donde está la entrada a la sala de estar, vieron a Kakashi sosteniendo una cámara, Yugao e Iruzen todos de pie allí sonriendo ampliamente. Sasuki se sonrojó mucho y Naruto les grunó. Kakashi tenía que conseguir otra foto, así que lo hizo, Naruto rápidamente llevó a Sasuki a su habitación y cerró la puerta de golpe. La apretó contra la puerta mientras ella todavía estaba aferrada a él y terminaron lo que habían estado tratando de hacer. La besó y permanecieron besándose durante aproximadamente un minuto antes de que él se retirara lentamente y ambos sonrieran. Creo que me gusta esto, Sasuki susurró nerviosamente Naruto le dio otro beso rápido creo que yo también. Él le susurró al oído, lo que envió escalofríos por su espalda. Bueno, será mejor que sigas besándome Narukun. Tenemos un par de horas más. Sasuki dijo riendo. Como desee Sasuki-chan. Naruto comenzó a besarla de nuevo y después de un rato le llevó la mano derecha a la cadera, lo que hizo que sus piernas se tensasen un poco, ya que no esperaba el cambio y la apartó y la puso en la cama. Recostándola suavemente y deslizándola por la cama para que estuviera en ella correctamente, continuó plantando besos en su cuello y hombro antes de volver a sus labios. Entonces, ¿planean permanecer allí durante las próximas dos horas? Yugao preguntó a nadie en particular. No estoy seguro, tal vez uno de nosotros debería ir y como, no sé, tal vez detenerlos antes de que las cosas empeoren. Sugirió Kakashi un poco nervioso. Eh, no es como si realmente supieran mucho. Aún son jóvenes ustedes dos. Hiruzen dijo regañando a los dos. Ambos balbucearon y nerviosamente trataron de negar lo que acababan de especular. Aunque, la sesión de besos comenzó a calentarse ya que los dos se habían vuelto más y más curiosos, ya que solo habían estado probando cosas nuevas. Sus manos estaban vagando por todas partes y Naruto sintió más y más un impulso y una tensión cada vez más fuerte de querer más, pero ¿qué era más? ¿Qué más podía hacer para satisfacer sus impulsos? Esa era una pregunta que tendría que responder más tarde, ya que tenía que empezar a irse. Mucho para su protesta de solo un poco más, pero él tuvo que detenerse ahora, de lo contrario, podrían terminar besándose todo el día. Sin embargo, prometió volver a hacerlo con ella cuando pudiera volver a casa con ella. Él estaba sonriendo y ella estuvo de acuerdo diciendo que era un trato. Sin embargo, antes de que él se levantara, ella tiró de él hacia abajo y se puso encima de él, robándole otro minuto de besos antes de finalmente rendirse y levantarse de él. Se pusieron de pie y su brazo derecho la rodeó sosteniendo su cadera mientras salían de la habitación. Olvidaron que había compañía ya que habían estado tan concentrados en el otro, oh, cierto, ustedes estaban aquí, dijo Naruto tímidamente mientras se frotaba la nuca con la mano izquierda. Entonces, ¿qué pasó ahí? Kakashi dijo divertido. Oh, hablamos, respondió Naruto sin creer ni una pizca de su mentira mientras Sasuki estaba sonrojado y no podía hacer contacto visual con nadie. Uh, hablé dijo Yugao haciendo comillas en el aire tus labios se estaban moviendo pero dudo para entablar una conversación. Ella estaba sonriendo tan ampliamente y no podía esperar para burlarse de ella pronto con su compañero de escuadrón. ¿Pueden ustedes dos? Naruto-kun, estamos felices de que finalmente se hayan reconciliado y se hayan reconciliado antes de que se fueran. Sé que el camino por delante será difícil, pero ustedes dos podrían lograr cualquier cosa juntos. Eso creo, pero ahora es el momento. Yugao te llevará a un lugar donde conocerás al comandante antes de que termine de llevarte a un lugar discreto. Oh, Hiruzen dijo ahí. Estoy listo Jiji. Miró a Sasuki y le dio un beso rápido antes de que Shunshin se dirigiera al lado de Yugao afuera, antes de despedirse y ambos desaparecieron de la vista. Una lágrima cayó de su ojo mientras miraba donde estaba su novio. Luego se puso feliz cuando las últimas horas volvieron al frente de su mente y sonrió mientras se volvía super feliz y vertiginosa. Sintiéndome como una niña a la que le ofrecen dulces de nuevo. También sintió una interesante sensación cálida y de hormigueo, pero se encogió de hombros. Kakashi le puso una mano en el hombro yo también lo voy a extrañar, pero sigues siendo mi alumno, así que si quieres, me gustaría entrenarte mientras él no está. Tal vez puedas vencerlo en un espato, y yo sería capaz de obligarlo a hacer algo más de eso, espera. Palideció al darse cuenta de que accidentalmente expresó sus pensamientos. Kakashi se rió no te preocupes Sasuki. Ustedes están experimentando y eso es parte de la vida. Es normal y todos hemos estado allí antes. Por eso es divertido para nosotros porque ahora podemos burlarnos de ustedes dos como si nos hubieran burlado de nosotros. Y seguir siendo objeto de burlas. Kakashi dijo tratando de aliviar su vergüenza. Tal vez debería mostrarle a Naruto algo de Icha Icha. No, esperaré eso, Yugao y Naruto. Entonces mi pequeño Koari, ¿cómo estuvo? Yugao dijo mirando a Naruto mientras caminaban por un sendero fuera de la aldea. ¿Qué? Sabes. Oh, fue agradable. Sonrió algo que nunca esperé. Sus labios, el sabor, espera. Naruto se dio cuenta de lo que había dicho en voz alta y palideció. Yugao descansó, envolvió su brazo alrededor del cuello de Naruto en forma de llave de cabeza y soltó un ligero jaja, es adorable. Pero trata de concentrarte en lo que estás a punto de hacer. No será fácil y no puedes estar demasiado distraído. Entiendo. ¿Te gusta estar en el ambú? Sí. Nunca cambiaría de opinión sobre mi decisión de aceptar la oportunidad. Serán tres meses largos, terminará antes de que te des cuenta. No te preocupes, se trata principalmente de desarrollar las habilidades necesarias para tu servicio. La mayoría de los verdaderos desafíos surgen una vez que estás en un escuadrón. El entrenamiento por el que pasas mientras eres un verdadero miembro de la fuerza es mucho más difícil que cualquier cosa que hagas en el entrenamiento. Además, espero que te gradúes en la cima, ¿de acuerdo? No te defraudaré. ¿Yugao? Sí, Naruto. Gracias, por todo. Estoy muy feliz de que tú y Nilsan se hayan conocido y que tengas que cuidar de mí, yo también. Finalmente, finalmente se encontraron con el comandante Wolf, quien despidió a Yugao y llevó a su nuevo recluta al lugar secreto de entrenamiento ambú. Cuando llegó, le entregaron dos pares de pantalones de combate blancos, dos pares de botas negras y dos camisas de compresión blancas sin mangas. Después de que se encargaron de eso y se cambió, fueron a hacer todo su trabajo médico y el papeleo necesario para asegurarse de que lo cuidaran en ese sentido. Muy bien, ahora eres el último de todos los reclutas en aparecer. Tu entrenamiento comienza a las 0.400. Naruto atravesó las puertas dobles e instantáneamente se encontró en un nuevo lugar. Desconcertado, miró a su alrededor. En lugar de estar en una habitación, estaba en algún campo. La puerta detrás de él había desaparecido y frente a él había otros nueve reclutas. Todos eran mucho más altos que Naruto y el más joven parecía tener 19 años. Naruto solo tenía 11 años y los echó a todos. Lo miraron mientras se acercaba a ellos. De repente hubo una ligera ráfaga y detrás de Naruto estaba un hombre de unos 21 años, con un kunai en la garganta. Así que mocoso, ¿qué trae a un niño pequeño aquí? Igual que todos los demás. Más bien tranquilo para alguien a escasos centímetros de la muerte. Dijo el hombre y empujó el kunai más cerca de la garganta de Naruto, pero por extraño que parezca, pasó gradualmente, y Naruto permaneció allí intacto. Eso es porque ese no soy yo, los ojos de Naruto estaban fríos y aburridos en el hombre, sostuvo su propio kunai en su garganta y el hombre estaba agachado para que pudiera estar cerca del cuello de Naruto. Naruto. En esta posición, no hubo muchos movimientos. Naruto agitó el kunai y el hombre se convirtió en tierra. ¿Clon de la tierra, eh? Supongo que podría ser útil, podría decirte lo mismo. El hombre bajó su espada de la derecha de Naruto y la cortó. Solo para que Naruto ahora vuelva a la tierra. ¿Qué? Realmente no sabes mucho sobre Luchia, ¿verdad? Una lástima de verdad. El hecho de que Ninjutsu sea tan perezoso no funcionará conmigo. Naruto dijo sonando aburrido. En realidad estaba decepcionado, sabía que los Anbu eran de los mejores, bueno, para eso era el entrenamiento. Tus ojos son poderosos, a una edad tan joven, dijo una espectadora rompiendo la tensión que se estaba acumulando. Los desperté a las 4, los dominé a las 5, no me gusta depender de ellos, así que apenas los usé, eso cambiará. Imposible, dijo el atacante. No. No soy el único que ha hecho esto. Shisui Uchiha, el ex capitán de Anbu también lo hizo, incluso despertó este nivel, los ojos de Naruto cambiaron y brillaron de un rojo más brillante que emanaba un poder que rara vez se veía. Dentro del ocular Keto y Genkai. Sin embargo, ahora soy el más joven en tener acceso completo a mi destreza visual, no me subestimes a mí ni a ningún oponente en función de las apariencias, es posible que mueras la próxima vez. Naruto dijo lo último en un tono tan frío que la apariencia de un niño abandonó sus mentes y fue reemplazada por la mirada de un asesino. No eres nada sin esos ojos, Uchiha. El atacante cargó contra Naruto. Sin embargo, lo que sorprendió a todos fue que sus ojos volvieron a ser negros nuevamente y comenzó a luchar sin el uso de su Sharingan. Verás, todos piensan que un Uchiha pierde la mayor parte de su poder cuando no usa el Sharingan, es cierto en cierto sentido, aunque no para mí. Naruto casi asestó un golpe mortal del que apenas se escapó mediante una sustitución, sin embargo, fue apenas a tiempo y el atacante tenía un nuevo corte en el pecho. Maldito mocoso, el atacante arrojó Kuna y solo para que Naruto enfrente de él se convirtiera en un árbol. ¿Qué? ¿Qué está pasando? Tsk tsk te enamoraste de un genjutsu tan simple, falso entorno en qué nivel estás, por cierto. Dijo Naruto sin mostrar emoción en su voz o rostro. Sin embargo, era obvio que estaba jugando con su oponente. Te mataré. Si puedes encontrarme, Naruto juntó las manos. Teletransportación Jutsu. Audiencia maldita sea, ese chico puede pelear, sí. Y esto es sin el Sharingan. Imagina su destreza en unos pocos años, dijo la mujer que felicitó sus ojos antes. Tenía el pelo castaño y parecía tener 19 años. Acaba de decir teletransportación Jutsu. ¿A qué está jugando? Dijo otro hombre de pelo negro y tenía 20 años. No lo sé, pero si es lo que creo, estás a punto de presenciar un Jutsu que ayudó a hacer famoso a Shisui Uchiha. Respondió la mujer. Naruto Naruto luego comenzó a correr hacia su derecha, de repente aparecieron dos Narutos más a sus lados y luego nuevamente en el otro lado de él a unos 10 pies de distancia. Ahora había un total de 7 Narutos enfrentando al atacante. ¿Qué es esto? Genjutsu. Todos rodearon al hombre y empezaron a acercarse. Picos de la tierra. Los picos vinieron del suelo perforando a cada uno de los Narutos solo para que no sucediera nada. Siguieron llegando lentamente. ¿Qué demonios? Mis clones son especiales, dijo uno y golpeó al hombre, luego otro lo pateó. Todos empezaron a darle una paliza al tipo hasta que logró escapar. ¿Quién diablos eres tú? Naruto Uchiha, primo de Shisui Uchiha, alumno de Kakashi Ataque, Yugao Uziki Itachi Uchiha, haz bien en no volver a intentar atacarme cuando despiertes. ¿Eh? De repente, Naruto apareció frente a él y lo noqueó con un fuerte golpe en la cabeza con la empuñadura de su tanto. Maldito chico. Qué lista tan poderosa, perdón por sus acciones. Es un tipo bastante impulsivo. Dijo un hombre que parecía ser amigo de este atacante. Mi nombre es Teo. Encantado de conocerte. Mántenlo bajo control, o de lo contrario morirá la próxima vez. Naruto se volvió y se alejó de todos. Cuando finalmente se perdió de vista, se tapó los ojos con la mano derecha. Lo escondió antes, pero no pudo ocultarlo más. Sus ojos estaban ardiendo por haber activado el manjequio. Nunca lo usó, por lo que la sensación aún le era extremadamente desconocida. De repente, alguien le tocó el hombro y rápidamente, dándose la vuelta y apuntando con un cuna y a la garganta de la persona, lo miró. Estaba listo para luchar de nuevo si tenía que hacerlo. Tómatelo con calma, chico. Soy Ria. Sé de ti y de tu clan, estás luchando con algo de confusión en tu interior, ¿no es así? La mujer de antes dijo como sabrías. Tenía a algunos amigos Uchiha, me habían contado como al principio cuando despertaron sus ojos, sintieron un cambio y eran más fríos con los demás. Sin embargo, debería estar bien dado que lo ha tenido durante siete años. Es complicado. No estoy seguro, de todos modos, no te conozco y no estoy buscando un terapeuta. No estaba tratando de serlo. Me impresionó tu actuación. Para alguien tan joven, tienes una gran habilidad. ¿Terminaste? Quiero estar solo. No es como si lo supieras de todos modos. ¿Qué se supone que significa eso? ¿Golpeaste a un tipo y crees que puedes enfrentarte a todos? Sabes, no puedo creer que pensara que serías diferente a estos tontos. Eres igual de arrogante. Eso no es lo que estaba insinuando. Solo estaba diciendo que no entenderías por qué me volví de esta manera. Incluso yo no. En cuanto a mi habilidad, me vi obligado a entrenar todos los días desde el amanecer hasta el anochecer porque la gente estaba después de mí. Oh, no quise decir, está bien. Solo ve, por favor. Nadie está a salvo a mi alrededor. ¿Qué quieres decir? Realmente no me conoces, ¿verdad? Naruto estaba genuinamente sorprendido ya que prácticamente todos los que había conocido tenían algún tipo de opinión sobre él, generalmente negativa. Quiero decir, sé que eres un Uchiha, y escuché mucho de tu primo, aparte de eso, no sé quién eres, Naruto la analizó pensando si era verdad. No podía saber si ella estaba mintiendo, pero no sentía que tuviera una razón para hacerlo. ¿No has escuchado nada? Naruto todavía no le creía. Si te estás preguntando si te odio como a cualquier otra persona que hayas conocido, entonces no. No te odio. Escuché sobre tu título de ser un demonio, no creo que lo seas y a partir de ahora mismo no tengo problemas contigo. Entonces al menos deberías saber que cualquier persona asociada conmigo también es atacada por su odio y sus ataques. Sus ojos se abrieron cuando empezó a juntar las cosas y descubrió por qué había estado solo cada vez que lo veía en el pueblo. No era frecuente que lo hiciera, pero podía decir que él siempre se mantenía para sí mismo. Es por eso que me limito a estar solo. Bueno, no más necesidad de eso. Seré tu amigo, si lo permites. Vamos a ser ambú en unos meses, eso significa que puedo cuidar de mí mismo y no tendrás que preocuparte. Sobre eso. Seguro supongo. Ahora, ¿por qué tenías dolor? Puede que sea el más joven en desbloquear el manjequio, pero nunca lo usé. Así que cuando los activo, mis ojos se sienten como si estuvieran en llamas. Tiene sentido. ¿Por qué no lo usas? ¿Sabes cómo se activan? Dijiste que tenías algunos amigos Uchiha, nunca lo tuvieron, ni siquiera lo supieron, por eso tenía curiosidad. Bien, dijeron que era extremadamente raro, de todos modos, más o menos es a través de la pérdida de la persona que amas, estos ojos que sé tienen un gran poder, pero también contienen mi tristeza. El Sharingan se describe como los ojos que muestran emoción. El del amor que tiene un Uchiha, su dolor, todo se refleja y se muestra en los ojos. Ya veo, rojo es el amor, negro el dolor, es por eso que tus ojos se vuelven mayormente rojos con el Sharingan, mientras que el manjequio es mayormente negro. Naruto asintió con la cabeza mientras ella hablaba. No estaba del todo mal pero, al mismo tiempo, no era del todo a lo que se refería. Sin embargo, no la iba a corregir porque era una discusión complicada y si ella lo entendía de esa manera, estaba bien. Oficina de locaje maldita sea, mira eso. Ya fue una pelea, y ganó. Dijo el comandante Walt mientras observaban todo desde la bola de cristal de Iruzen. Podría haberlo terminado mucho antes, sin embargo, siento que en el fragor de las peleas, puede volverse cada vez más hacia su oscuridad, dijo Iruzen se contuvo bastante bien. Si hubiera mantenido su Sharingan activado, podría haber terminado matando a ese tipo. Dijo Kakashi mientras miraba. Sabía que Naruto no desactivó sus ojos solo para probar un punto. No le importaba lo que otros dijeran sobre él, así que la única razón por la que los desactivó fue para mantenerse más dócil. ¿Fue prudente hacer esto? ¿Qué pasa si los otros Sambu lo atacan cuando está oficialmente entre sus filas? Iruzen estaba preocupado por Naruto y no pudo evitar mostrarlo. Sandaime-sama, sabes que los Sambu son leales a ti y a los Yondaime antes. A todos les gusta Naruto y se preocupan por él de una forma u otra. No serán fáciles para el niño pero ninguno tiene mala voluntad hacia él. El comandante Wolf intentó aliviar las preocupaciones del ocaje. ¿Entonces qué fue eso? La arrogancia de un recluta. Es un Shunin y tiene sus propias opiniones. En cuanto a los demás, no hicieron nada para ayudar ni provocar a Naruto. Después de su exhibición y también mostrando su capacidad incluso sin el Sharingan, no intentarán ciegamente atacar de nuevo. Wolf dijo aliviando al ocaje ahora. Además de eso, parece que tiene una nueva amiga. Me pregunto cómo reaccionarás a Suki. Comentó Kakashi mientras seguía mirando a través de la pelota. Se estaba riendo y logró incluso hacer reír un poco a Iruzen y Wolf. Lamento haber dudado de tu fuerza Wolf, él solo, lo sé Sandaime-sama, puede que no lo demuestre, pero también me preocupo por él. Yondaime-sama era un buen amigo. Iruzen y Kakashi estuvieron de acuerdo, ya que de hecho era cierto. Minato era un shinobi mortal, un gran líder, pero un amigo aún mejor. Yugao sonrió cuando escuchó a Naruto nombrarla entre su lista de maestros y estaba feliz de que él la añadiera a esa impresionante lista. No muchos la conocían públicamente debido a su condición de Andu, pero los que sí sabían que era uno de los mejores espadachines de la aldea. Tres meses después Naruto se paró en formación al frente de la fila. Ocupó el puesto número uno en su clase y superó a toda la clase en prácticamente todos los aspectos. Se estaban preparando para la ceremonia de graduación y todos menos él parecían felices de que el entrenamiento finalmente hubiera terminado. No era que estuviera molesto, más que apenas mostraba sus emociones ahora. Hacían sparring todos los días y cada día competían en todo. Naruto, siendo el número uno, lo colocó como capitán del pelotón y lo convirtió en un objetivo para los demás. Nadie podría aceptar que este niño de 11 años pudiera superarlos en casi todo. Naruto era más rápido, más rápido y todos juntos parecían más mortíferos. Él era físicamente más débil que ellos, ya que todavía era solo un niño, pero realmente no parecía importar a veces, ya que los aceleraba y soltaba sus golpes antes de que ellos pudieran. Desde que tenía 4 años, estaba entrenando con lo mejor que el pueblo tenía para ofrecer. Así que todo ese tiempo luchando contra ellos hizo que fuera más fácil luchar contra los shinobi del nivel de Chunin, incluso si eran talentosos. Simplemente no estuvieron a la altura. Ahora que iban a morir, las cosas tal vez hubieran sido diferentes, ya que tenían experiencia con él, pero como no lo eran, Naruto podía acelerar todo. Todas las pistas de obstáculos se hicieron para ser algunas de las más desafiantes que puedas enfrentar, Naruto batió todos los tiempos récord en ellas. En cualquier competición, estableció récords que redujeron los tiempos a la mitad. Probablemente nadie los rompería en este momento. Los nombres del top 5 de los récords fueron Naruto Uchiha en el número 1, Minato Uchiha en el número 2, Shisui Uchiha en el número 3, Itachi Uchiha en el número 4 y Kakashi Ataque en el número 5. Naruto también ocupó el puesto número 1 en la clase de Kenjutsu, Kenjutsu y Taijutsu, sin embargo, apenas, ya que Ria casi logra una victoria contra él. Ella acababa de cansarse y terminó disminuyendo la velocidad, lo que le permitió atravesar sus defensas. En Ninjutsu, era el número 2. Ria ocupó el primer lugar ya que tenía más Jutsu, sin embargo, era obvio que aunque Naruto tiene menos Jutsu, él era un verdadero maestro de los que poseía. Fue una compensación, pero la cuestión era que era más inteligente hacerlo de esa manera. Kakashi, por ejemplo, ha copiado más de mil Jutsu, un arsenal como ningún otro. Sin embargo, solo es un verdadero maestro de unos pocos. La mayoría se pregunta que sería lo mejor, un gran arsenal o el dominio completo de uno, bueno, el Jutsu de Naruto tomó mucho menos chakra de lo normal debido a su dominio, así como al hecho de que puede hacerlo con un solo signo, si lo hay. Ria tenía más Ninjutsu pero tenía que hacer todo el conjunto de señales y eso le costó el número normal de chakras. Ahora Naruto no necesitaba preocuparse por su chakra tanto como cualquier otra persona, ya que el suyo era tan vasto, pero eso nunca le impidió ser tan perfecto como podía. Teo ocupó el tercer lugar y era un muy buen luchador de Taijutsu y Ninjutsu. Su Kenjutsu fue promedio entre las expectativas de Anbu y su Kenjutsu también fue adecuado. Su amigo que atacó a Naruto había sido retirado de la fuerza ya que había sufrido una lesión y no podía continuar. Es curioso cómo funciona eso. Naruto era el más pequeño, el más joven, pero era el mejor del pelotón. Rápidamente se ganó el respeto de sus camaradas y demostró que sus dudas estaban equivocadas. Todavía tenían que recibir el tatuaje, pero eso se hizo en la ceremonia frente a sus seres queridos. Recibirían su máscara y equipo Anbu y uniformes una vez que se reportaran a sus escuadrones. Esta iba a ser una ceremonia especial, toda la fuerza Anbu estaría presente. Todos querían ver si el hijo de Yondai me lo había logrado. No hubo contacto con nadie fuera del entrenamiento, por lo que la única forma de saberlo era estar presente. Norma, no se reunirían todos hasta la ceremonia de inducción personal de Anbu, que tuvo una fogata, comidas al aire libre y todo eso, donde podrían conocer a los miembros más nuevos de los escuadrones. Este fue un caso especial después de todo. Dado que toda la fuerza Anbu estaría presente, tenían que ser completamente perfectos. Tuvieron que hacer un buen espectáculo para asegurarse de que su presencia no fuera irrespetada. Naruto todavía no utilizó sus habilidades de manjequio, pero comenzó a usar lentamente su destreza visual para acostumbrarse a la sensación. Solo podía tenerlo activado durante dos minutos antes de que fuera insoportable. Los pensamientos de Sasuki estaban en su mente constantemente mientras él estaba fuera y realmente la extrañaba. No podía esperar para poder verla y abrazarla nuevamente en solo unos días. Mientras permanecía impasible, ese pensamiento rompió la máscara que se puso y una sonrisa apareció lentamente. ¿Qué está haciendo sonreír al siempre impasible Uchiha? Teo dijo en broma. ¿Qué sonrisa? De ninguna manera. Ria agregó mientras saltaba frente a Naruto para verlo por sí misma. De repente, todo su pelotón se quedó mirando en estado de shock la sonrisa de su capitán, ya que nunca mostró ninguna emoción. Siempre permaneció pasivo y serio. Esto fue diferente. Oye, apuesto a que tiene una dama esperándolo. Nomura dijo que tenía 20 años y siempre estaba coqueteando con Ria. Lo encontraba molesto, pero mentiría si dijera que no le gusta la atención que él le presta. Cállate Nomura. Lo que sea, Ria. Entonces niño, tengo razón o tengo razón. ¿Tienes una pequeña Zora esperándote? Naruto simplemente se quedó allí sin preocuparse por nada del mundo. Su silencio con sólo una sonrisa fue una respuesta en sí misma. No necesitaban que él expresara su confirmación y todos se quedaron en shock. Ni siquiera te expresas y apenas hablas. ¿Cómo diablos tienes novia? Teo dijo un poco molesto. Estaba soltero y nunca tuvo mucha suerte. Eso no es importante, sólo debemos entendernos. Con esa respuesta, Naruto se fue a su habitación para terminar de empacar y se miró al espejo tan pronto como sería Ambu. Hombre. Incluso cuando aprendemos algo nuevo sobre él, siempre permanece callado y retraído. Nomura dijo bueno, ¿qué deberíamos esperar? No ha demostrado que sea diferente de eso. Teo dijo no lo sé, tal vez él no sea así, pero para alguien que no es cercano a él lo es. Ria, tú no eres la susurradora de Naruto. Sin embargo, ahora que estamos a punto de graduarnos, ¿qué tal si tú vas a celebrar, eh? Nomura le guiñó un ojo y arqueó las cejas. Por un breve segundo se sintió esperanzado cuando ella se volvió hacia él y se acercó, de ninguna manera. Ella me golpeó en la cabeza y él salió volando a 10 pies de distancia. Campo de entrenamiento 7 Sasuki estaba jadeando ya que acababa de terminar un combate contra Kakashi. Se hizo más fuerte y bastante buena, ya que ahora podía pelear bien durante 5 minutos contra Kakashi. Todavía tenía que despertar al Sharingan, pero cuando lo hiciera, su cuerpo estaría listo para un Tomoe. Entonces, la graduación de Naruto es en un par de días. ¿Estás emocionado? Dijo Kakashi mientras le arrojaba un poco de agua. No puedo esperar. Ha pasado tanto tiempo sin él en la casa. Sí. Bueno, al menos lo veremos y volverá a nuestras vidas. Pensó en lo que debería hacer. Seguramente debería traerle un regalo, pero ¿qué? Además, ¿qué harían cuando volviera a casa? No estaría con ella hasta el día siguiente, ya que tenía que estar con los Sambu esa noche. ¿Sensei? ¿MMM? Deberíamos traerle un regalo a Naru. Pero no sé qué traer, he pensado lo mismo, sé que estará ridículamente feliz solo de verte allí con una sonrisa y feliz en general de vernos a todos de nuevo, pero, tienes razón. Este es un día especial. ¿Qué pasará en la ceremonia? Bueno, ellos anunciarán el mejor graduado y las clasificaciones de la clase, habrá un pequeño discurso y, por último, colocarán el tatuaje Ambu en ellos para indicar su lugar como Ambu. Wow. Entonces, ¿cómo crees que se colocó? Apuesto a que es el número uno. Ella sonrió. Sabía que él era bueno y mucho mejor que ella, pero ser el número uno de la clase sería una locura. Ella pensó que todos serían tan talentosos como él desde que ingresaron a Ambu. Además, no pudo evitar pensar en volver a besarlo después de tanto tiempo. Oficina de locaje Sandaime-sama, los preparativos para la ceremonia están listos, en solo un par de días los reclutas serán admitidos. ¿Hay algo que necesites antes para tu comodidad? No Wolf, estaré bien. Gracias. ¿Cómo estuvo Naruto-kun? No estoy seguro. No soy el instructor y no nos comunicamos durante los ciclos. No tengo ninguna duda de que lo ha hecho bien. Puede que tengas razón. Oh. Y toda la fuerza Ambu estará presente esta vez. ¿Qué? Quieren ver si lo hizo y cómo se clasificó. Hiruzen asintió mientras entendía. Hicieron los preparativos finales y solo esperaron los próximos días. Dos días después, Sasuki estaba sentado junto a Kakashi y Yugao. Las gradas se habían llenado con todos los Ambu y los seres queridos de los reclutas. Ella pensó que habría más Ambu, pero parecía que solo había alrededor de 250. No puedo creer que toda la fuerza Ambu esté aquí. Dijo Sasuki después de mirar a su alrededor. Bueno, estamos emocionados de ver cómo le fue a nuestro pequeño Koai. No escuchamos nada durante los ciclos de entrenamiento y no podíamos esperar hasta esta noche, así que vinimos ahora. Yugao dijo con emoción esperando los resultados. Seguro que espero que me haya ganado mi apuesta, dijo Kakashi nervioso, pero obviamente estaba orgulloso de Naruto sin importar nada. Es un honor estar entre los pocos que sirven en las sombras. La multitud comenzó a calmarse al sentir la presencia del Okage llegando junto con el comandante Wolf. Ahora dejaré que Wolf se haga cargo. Gracias. Todos aplaudieron y se emocionaron más cuando Hiru cendió un paso atrás. Escuchar tales elogios fue sorprendente para todos y los invitados que no eran Ambu se preguntaron quién podría ser Ambu sin estar en un equipo de Geni. Cuando Wolf se acercó, se calmaron. Sasuki estaba temblando en su asiento de emoción. Estaba a punto de descubrir cómo le fue a Naruto y llegar a verlo muy pronto. Yugao sostenía su mano porque también estaba emocionada, pero también para que Sasuki no pudiera salir corriendo. Kakashi sonrió ante esto porque él también estaba ansioso por descubrirlo. Hola, para las familias de los 15, soy el comandante Wolf de Ambu del tercer batallón Ambu. Pude ver destellos de potencial de los 50 que había elegido originalmente. Esperar que todos se conviertan en Ambu nunca fue un pensamiento ya que estamos de unos pocos por una razón. He visto la lista, los números que pusieron, el elogio que Sandaime-sama dio definitivamente encaja a la perfección. Los vítores estallaron de las familias de los 15. Los Ambu permanecieron tranquilos, pero comenzaron a emocionarse por cómo lo hizo el legado de Yondaime. Antes de decir quién es el recluta número 1 en el ranking, permíteme ser honesto contigo. Esto solo será más difícil a partir de aquí. Esto no es nada comparado con las pruebas y desafíos que enfrentarán al entrar al campo. Hacemos lo que podemos para prepararlos, pero eso no es lo mismo que las misiones verdaderas. En Ambu, hacemos las misiones más peligrosas, algunos pueden morir o ya no ser aptos para ser shinobi. Cada uno de ellos aceptó este hecho y, como tal, se presentará ante ustedes hoy. Verás a cada uno de ellos hacerse su tatuaje y luego podrás verlos. Bueno, sin más demora, el recluta número 1 de la clase es Uchiha Naruto. 11 años, el segundo en hacerlo. Eso. Los Ambu aplaudieron porque estaban orgullosos de Naruto. Se sorprendieron, pensaron que lo lograría, pero ser el mejor recluta. Si solo tenía 11 años y es el mejor recluta, el cielo era el límite. Ni siquiera Itachi había sido el mejor recluta a los 11, era el número 2. Sasuki estaba a punto de comenzar a saltar de vítores, pero Yugao y Kakashi la detuvieron mientras estaban más que felices. Kakashi ganó mucho dinero y su figura de estudiante barra sobrino, Naruto, fue el recluta número 1. No podría estar más orgulloso. Yugao no podía creerlo porque estaba muy orgullosa y no podía esperar para tenerlo en su escuadrón. El resto de Squadro también se sorprendió y la anticipación por su nuevo compañero de escuadrón aumentó exponencialmente. Naruto Uchiha, ha batido casi todos los récords que se habían establecido. Naruto Uchiha, tiene los tiempos más rápidos en cada carrera de obstáculos, carrera, natación y prueba física. Superó a cualquier recluta en las pruebas de resistencia, superó a todos los reclutas en Genjutsu, Kenjutsu, y fue el número 1 en Taijutsu. Él quedó en segundo lugar solo en Ninjutsu después de Riameno, ella fue segunda en todo lo demás, pero fue solo un segundo cercano en Taijutsu. Naruto es, con mucho, el mejor que ha producido el regimiento y su potencial es ilimitado. Felicitaciones a Naruto Uchiha. Hubo un silencio absoluto. Las familias estaban confundidas sobre quién era Naruto por un segundo hasta que se dieron cuenta de quién era. Sus sentimientos se mezclaron. Si fuera tan hábil, podría haberlos matado a todos por la forma en que lo trataron, por ese hecho se dieron cuenta de que realmente no era un demonio como lo llamaban. Estaban llenos de vergüenza. Todos los Sambu se sorprendieron. Tal hazaña, nadie nunca se acercó a los récords de Minato, Shisui fue segundo, pero aún así fue superado por el Yondaime. Sasuki, Yugao y Kakashi se quedaron boquiabiertos. ¿Cómo es posible? Kakashi comenzó a preguntarse cuánto se contuvo Naruto durante el entrenamiento. En lo que respecta a su velocidad al menos. ¿Por cuánto los rompió? Tenzo, capitán del escuadrón Ro, nombre en clave tigre, habló para romper el silencio. Cortó el tiempo del Yondaime a la mitad en cada evento. Los hizo todo sin usar su Sharingan, y sin Shunshin, respondió Wolf con placer. Una vez más, todos se quedaron realmente en silencio nuevamente. Si ese era él en su base, ¿qué demonios podría ser con el uso de sus ojos y Shunshin? Nunca podrían esperar superarlo en velocidad y lo único que tenían sobre él era la experiencia de combate, eso fue un largo camino, pero al mismo tiempo, una vez que Naruto gana la experiencia, entonces potencialmente no hay nadie que pueda tomar el uno a uno y espero ganar. Ahora, como estoy seguro de que están todos conmocionados, yo también lo estaba. Empecemos y llevemos a los reclutas hacia adelante. Se desvanecieron a la existencia dos líneas de siete reclutas. Todos estaban hombro con hombro y Naruto estaba solo en el frente centrado frente a ellos. Sus ojos de Sharingan brillaron y giraron. Un Genjutsu. ¿Todo este tiempo? Un Ambud hijo en voz alta si, ¿no mencioné que superó a todos en ese campo? Si, pero pero eso es imposible. ¿Cómo? Tijer barra Tenzo no pudo sacarlo. Él es un Uchiha, y su destreza Genjutsu es superada solo por Shisui Uchiha. Sin embargo, en unos años creo que lo superará. Todos solo pudieron asentir. Solo Shisui logró colocar a una multitud bajo Genjutsu de manera tan efectiva, pero le costó mucho. Naruto siendo un Hinchuriki para el Kyuubi hizo posible tal hazaña sin desmayarse. El comandante y Okage se acercaron a Naruto. Respondió saludando a los dos superiores y todos vieron como Hiruzen colocaba el tatuaje de Ambu en el hombro izquierdo de Naruto. Uchiha Naruto, ahora eres un Ambu bajo mi mando. Sirve a la aldea y al comandante Wolf con orgullo. Naruto saludó y se volvió hacia Wolf. Tigre. Adelante. Tenzo evitó y se paró junto a Wolf. Este es su capitán, él le entregará sus órdenes. Sígalas después de la visita. Tenzo le entregó el paquete en una carpeta a Naruto antes de que se saludaran por primera vez. Tiempo. Tenzo podía ver la emoción de Naruto a través de sus ojos a pesar de que su rostro no lo mostraba. Estaba orgulloso del chico porque sabía cuánto le gustaba Kakashi a Naruto. Continuaron de la misma manera para todos los demás reclutas, cada uno recibió una carpeta de sus respectivos nuevos capitanes y recibió su tatuaje. La marca que los hizo Ambu de por vida. Ya no son reclutas. Son Ambu. No puedo esperar a ver el gran trabajo que hacen entre sus escuadrones. Ahora se permiten las visitas. Hay instalaciones para que disfruten con sus seres queridos al ser despedidos. Gracias. Wolf y el Okage se apartaron de la vista mientras miraban desde lejos. Hubo silencio por un rato antes de que Naruto hiciera el primer movimiento. Se apartó de la multitud y se enfrentó a su clase. Él la sintió con la cabeza y cada uno de ellos disparó una bola de fuego al cielo. Despedido. Naruto dijo todos pasaron corriendo junto a él y él se quedó allí. Todos corrieron hacia sus familias que caminaban por las gradas, pero Naruto se quedó. Simplemente logró lo que quería, ocupando el puesto número uno, porque no estaba feliz. Debería estar emocionado pero no lo estaba. Los Ambu se dieron cuenta de esto y lo entendieron. No podían esperar para hablar con él, pero ahora no era el momento. Por ahora solo Yugao y Kakashi podrían estar con él ya que eran cercanos y los únicos que quedaban que tenían a Naruto. Obviamente, a Sasuki se le permitió ir ya que ella no era Ambu. Finalmente, después de un rato, se dio la vuelta para enfrentar a los tres. Puso una sonrisa y abazó a Kakashi y Yugao. Rompió el abrazo rápidamente mientras corría hacia Sasuki y se envolvieron en un abrazo. La había levantado del suelo y se había dado la vuelta con ella. Tenía lágrimas en los ojos de pura alegría de tenerlo abrazándola. La miró y le dio un beso. Ella estaba visiblemente molesta cuando él había terminado. Se rió, hay gente alrededor, Sasuki-chan. Entonces. Ella hizo un puchero haciéndolo sonreír, no importan. Todo lo que veo eres tú. Ella lo besó de nuevo y él lo dejó durar un minuto, pero retrocedió. Te prometo que continuaremos mañana en la casa y te compensaremos. Hoy. Será mejor que estés. Han pasado tres meses. Tienes una gran factura que llenar. Naruto sonrió abrazándola antes de volverse hacia Kakashi y Yugao mientras rodeaba a Sasuki con un brazo. Todos estaban sonriendo. Felicidades Naruto. Tengo algo para ti. Kakashi sacó una pequeña caja. Naruto lo abrió y vio un kunai de tres puntas. Fue el más singular que jamás haya visto. Parecía familiar, pero ¿de dónde? Naruto lo sostuvo y lo giró en su mano y luego lo colgó en su dedo a través del lazo cuando notó el kanji en el mango. Espera, esto es, los ojos de Naruto se abrieron como platos. Pertenecía a mi sensei. Me lo dio cuando me convertí en Honin. Tu sensei era el Yondaime. ¿Por qué nunca dijiste nada? Es como mierda. Naruto estaba extasiado. Estar sosteniendo un kunai que el Yondaime alguna vez tuvo y uso en combate junto con un Jutsu que lo hizo famoso y temido por todos los enemigos. Así es Naruto. Hay algo que tenemos que discutir con Shandaime-sama pero eso puede esperar unos días. También, ¿recuerdas el libro que te di sobre Fuinjutsu? Sí, ¿por qué? ¿Lo has estudiado? Sí, estoy en el nivel 3 pero necesito un tutor para los niveles superiores ya que es peligroso. ¿Por qué? Oh, no hay razón, dijo Kakashi. Me pregunto si podría aprender el iraisin en unos años. Naruto sabía que había un motivo oculto, pero déjelo descansar. Estaba demasiado feliz en ese momento. Muchas gracias Kakashi. ¿Cómo diablos hacemos eso eh? Yugao no podía creer que Kakashi le hubiera dado el kunai. Por otra parte, ahora era un ambu y prácticamente superaba a Honin, le iban a hablar de su herencia en Chunin, pero ahora podría llegar a saberlo ahora. ¿Tiene sentido pero aún así, para rematar esto? Cuando se enterara, el kunai se llevaría a cabo con un orgullo aún mayor. Ningún regalo podría esperar igualarlo. Yugao le dio una caja y cuando Naruto la abrió vio un kit profesional de limpieza y afilado para una espada, así como dos kunai conductores de chakra. Gracias, realmente necesitaba un kit nuevo. ¿Son estos, sí, son kunai conductores de chakra? Yugao dijo sonriendo. Sabía que no coincidiría con el regalo de Kakashi, pero estaba feliz de ver que Naruto apreciaba y le gustaba su regalo. Sasuki, nervioso, le entregó a Naruto una caja muy pequeña. Naruto le sonrió, lo que la hizo sentir mejor, pero en comparación, sintió que no estaría a la altura. En la caja había un collar hecho a mano, la parte principal estaba hecha de un material similar a un encaje negro, había seis tomoes de platino atados en su lugar para que no se movieran de su posición. Naruto se lo puso inmediatamente y la abrazó. Está hecho para representar que eres un Uchiha a través de los tomoes del Sharingan. Espero que te guste, Sasuki-chan, me encanta. Muchas gracias. La abrazó. Narukun, Narukun. Qué nombre tan adorable. Ria sorprendió a Naruto cuando se dio la vuelta para verla a ella, a Teo y Nomura junto con sus familias. Así que esta es la dama que atormentó tu mente hace un par de días. Nomura cállate. Ria lo golpeó en la nuca. Bueno chicos. Estos son los amigos que hice. Teo, Nomura, Ria. Estos son Kakashi, Yugao y Sasuki-chan. Así que los dos últimos Uchiha juntos, tiene sentido. Todos pusieron los ojos en blanco ante el comentario de Nomura. Espera. ¿Hablabas en serio sobre quién te entrenó? Teo dijo hablando por primera vez. Sí. ¿Qué gano con mentir? No me extraña que fueras tan intocable. Teo no podía creerlo. Kakashi-sama, es un honor. Por favor, solo llámame Kakashi. Kakashi agitó la mano, nunca le gustaron los honoríficos cuando alguien le hablaba. Todos hablaron y pudieron ver un lado de Naruto que no habían visto durante el entrenamiento. Con Kakashi y Yugao, era más tonto y relajado, pero el mayor cambio estaba en Sasuki, él la amaba, la cuidaba y la protegía. Siempre estuve consciente de quién estaba cerca para que nadie pudiera hacerle daño. Les resultó interesante ver este lado de Naruto en lugar de solo la versión seria y pasiva. No puedo creer las diferencias de edad entre tú y todos los demás, Narukun. Jaja, sí, Ria es la segunda más joven, pero tiene 19 años. Todos los demás tienen 20, 22. Sí, todos estábamos planeando hacer el payaso con el mocoso hasta que le gritara el trasero al amigo de Teo. Nomura dijo ¿qué hiciste? Yugao dijo dulcemente, lo que hizo que Naruto se estremeciera. Oye, fui atacado primero, más tarde esa noche, Naruto fue a donde se suponía que debía ir. Era el cuartel general de Anbu y se dirigió a la armería. Fue recibido por un Anbu con una máscara de cerdo y el comandante Wolf. Pig le dio a Naruto sus cuatro conjuntos de uniformes que consistían en pantalones de combate negros, camisas de compresión negras sin mangas, dos placas de pecho Anbu grises, cuatro pares de mangas negras de compresión tres cuartos, con dos pares de armadura gris que se unían desde la muñeca a la codo en la parte exterior de su antebrazo y tenía correas para mantenerlo en su lugar. También había guantes negros con una placa de metal para proteger el dorso de su mano y dos pares de botas negras. También le dieron dos capas negras por si estaba lloviendo o la tarea lo requería. Le habrían dado una espada, pero Naruto ya tenía su tanto y la vaina del hombro, así que no había razón. El comandante Wolf le presentó a Naruto su máscara, era un zorro. Cuando estás de servicio, tu nombre ahora es Fox. Te refieres a otro Sambu por su nombre de animal enclave que es de su máscara cuando están de servicio. ¿Entendido? Ay. Bien, ahora ve a informar a tu escuadrón. Naruto caminó por la base hasta que llegó a un vestuario que tenía a Ro en la puerta. Respiró hondo y entró. Todos vestían uniforme y máscaras, habían estado esperando y se pararon en su casillero en silencio. La puerta se cerró detrás de Naruto y Tijer estaba allí. Naruto activó su Sharingan cuando se sintió amenazado y se estaba preparando para pelear. Lentamente tomó su tanto y antes de agarrarlo habló. Así que así es como va a ir. Ni siquiera una presentación, solo planeas atacar. Naruto dijo principalmente hablando con Tijer que estaba detrás de él. Interesante, ¿qué te hace sentir amenazado en este momento? Preguntó Tijer, sostenía un kunai para ser justos. Por un lado, permaneces detrás de mí, dos, puedo ver ese kunai en tu mano desde el reflejo de esa katana. A unos metros de distancia, una katana estaba apoyada contra un casillero y, aunque había un reflejo, normalmente no debería haber sido visible, pero para el Sharingan, HMM interesante. No está mal, eres bastante experto en tu entorno. Soy Tijer, tu capitán, como recordarás. Sí, ahora necesito prepararme para una pelea o vas a dejar de estar directamente detrás de mí con un kunai en la mano. Naruto se estaba molestando. Si tenía que pelear, solo quería terminar de una vez. ¿Estamos impacientes? No importa. Tijer se trasladó al centro de la habitación. Este es mi escuadrón, halcón, jabalí y gato. Todos asintieron con la cabeza mientras se pronunciaba cada nombre. Sin embargo, cuando la mirada de Naruto se encontró con el gato, inclinó ligeramente la cabeza y frunció el ceño mientras parecía reconocer algo distinto. Tenía el pelo morado, la única otra persona que había visto con el pelo así era, hola Naruto. Bienvenido a Squad Row. Kat dijo Yugao. Ella se rió de su reacción y también lo hicieron los demás. Fue divertido ver cómo estuvo todo el tiempo hasta que vio a Yugao. Sí. Necesitas relajarte. No necesitas estar tan tenso. Somos tus compañeros de escuadrón. Bueno, el capitán tigre decidió comenzar con el problema. Yo solo quería terminarlo. ¿Qué te hace pensar que puedes llevarme? Tigre estaba interesado no era una cuestión de si podía, más de no dejaría que me pisotearas. Naruto respondió con calma. Como parecía que todo era una broma, no quería parecer agresivo. Bueno, mi nombre es Tenzo. Ya conoces a Yugao. Jabalí se quitó la máscara. Soy Zoro. Aux se quitó la máscara. Soy Hinto. ¿Eres un Yugao? Con cabello azul. Sí. De ahí mi nombre. Además, eres alguien para hablar, eres un Uchiha que tiene reflejos rojos dijo Hinto. Muy bien, no pareces mucho mayor que yo. Tengo 16 años, me convertí en Anbuo cuando tenía 14 años. Oh, está bien. Oye, ¿no se supone que debes tener algún símbolo en ti o algo así? No, yo era un miembro de la rama principal, pero desde que entré en Anbuo y mostré mi talento además de utilizar ninjutsu, el clan me desprecia. Que se jodan. Nunca pensé que vería el día en que un Uchiha defienda a un Yuga. Zoro dijo riendo entonces, ¿con qué animal te quedas atascado con Naruto? Dijo Hinto. Soy Fox. Dijo Naruto mostrando su máscara. Todos sonrieron ante la ironía. Sin embargo, no dijeron nada. Yugao les dijo que Kakashi planeaba llevar a Naruto a ver a Lokage sobre su herencia e inquilino, y también que recibió el kunai especial. Bueno, cámbiate, tenemos una ceremonia de inducción a la que llegar. Tenzo dijo con una sonrisa. Esa noche fue una de las más divertidas que jamás haya tenido Naruto. No lo odiaban a ciegas y de hecho se lo pasó bien conociendo a su escuadrón. Durante toda la noche fue recibido por todos los Anbuo y hubo mucha buena comida. Se llamó una ceremonia, pero Naruto sintió que era una excusa solo para que todos se reunieran y festejaran. Él y Hinto rápidamente se hicieron amigos y ambos realmente querían entrenar. Hinto era el más rápido del escuadrón, pero ahora que llegó Naruto era el número 2, pero aún quería ver cómo eran las habilidades de lucha del novato. Tienes que intentarlo. Hinto dijo dándole un vaso a Naruto. ¿Qué es? Un saque de primera calidad. No lo sé Hinto, esto solo tengo 11, cállate hombre, somos Anbuo, eso no se aplica a nosotros. Ahora bebe. Si tú lo dices, 30 disparos después y Naruto aún no había sentido ningún efecto de la bebida alcohólica. Hinto, por otro lado, estaba perdido. ¿Cómo se puede ser no estar perdido? Hinto tenía hipo y arrastraba las palabras mientras hablaba. No estoy muy seguro, bueno, creo que he terminado. Naruto se levantó y caminó hacia el fuego. Observó las llamas danzar y deseó que Sasuki estuviera allí. Le encantaría tenerla junto al fuego. O bien. Naruto ahora era oficialmente un Anbuo, por delante de él ahora había desafíos para los que nunca podría estar realmente preparado, pero eso no le impediría intentar llegar lo más alto posible. Al día siguiente, Naruto caminó a casa por la mañana. Estaba cansado porque no durmió mucho y estuvo de fiesta toda la noche, pero fue muy divertido. Ahora iba a ver su alegría. Naruto entró por la puerta y vio a Sasuki en el sofá desmayado. Por lo que parece, se quedó dormida recientemente. Naruto se acercó y la recogió al estilo nupcial y la llevó a su habitación. Suavemente la acostó y la cubrió con las mantas. Empezó a darse la vuelta cuando ella le agarró la mano. Buenos días Sasuki-chan. Naruto sonrió y se apartó el pelo de la cara. Buenos días Narukun. Se besaron rápidamente antes de que ella bostezara y claramente quería dormir. Él también lo hizo por lo que se estaba yendo. No te vayas. Ella todavía sostenía su mano. Sasuki-chan lo siento pero no creo que pueda quedarme despierto, estoy cansado, entonces no lo hagas. Dijo simplemente, lo que hizo que Naruto alzara una ceja hasta que ella lo empujó hacia la cama y lo rodeó con sus brazos. Acabo de irme a dormir. Ja ja claro, Naruto y Sasuki se durmieron rápidamente. Cinco días después Naruto-kun es bueno verte. ¿Te gusta Anbu? Jiji, es genial. La ceremonia de juramentación fue agradable y mi escuadrón parece gente genial. Hinto es salvaje pero es un buen tipo. Naruto habló entre risas pero no sabía que su escuadrón estaba presente en el techo y que Hinto estaba a punto de mostrarle lo salvaje que era hasta que Tenzo lo miró. Maldito Naruto, llamándome salvaje por el ocaje. Eso es bueno. Escucha, es hora de que Kakashi y yo te digamos algo. ¿Qué es? El plan era esperar hasta llegar a Chunin pero ahora eres Anbu así que, me lo estás diciendo ahora. ¿Es malo? Eh, no cambia quien eres Naruto. Siempre serás Naruto para nosotros. Kakashi dijo Naruto-kun, hay dos cosas. Una es tu herencia y la otra es una especie de resultado, ¿qué quieres decir? Tu madre era Kusina Uzumaki, tu padre era Minato Uchiha. Hiruzen dijo seriamente sin saber cómo reaccionaría Naruto. Mi padre, ¿era el Yondaime? Así que la razón por la que él y mi madre nunca estuvieron cerca fue porque el Kyuubi los mató, espera, no puedes matar a un ser de chakra, tenía que sellarlo. No 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 me digas. Si Naruto, era tu padre, y para salvar la aldea, selló el Kyuubi en ti. Fin del capítulo, espero que les haya gustado, suscríbanse y activen la campanita.